Tu tiempo fui capricero y desde muy niño me enseñé a sembrar Pero todo era tristeza, viví en la pobreza, tuve que cambiar Me convertí en traficante, primero ayudante a un hombre famoso Quiero cambiar las cosas, la vida es curiosa, hoy soy poderoso Mucho ando de trabajando, allá por Durango y por Zacatecas Por muchos otros lugares, allá por Nogales, también agua prieta Y que se oiga, padre ¡Voy, mamá! Saludazos, pa' Toma Churrasco Toma, mira, arriba, 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 aguanta, Sinaloa Toma, emito ¡Voy, mamá! 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 Esa cárcel de Durango hace algunos años fui su prisionero Pero tuve que fugarme, no pude aguantarme con mis compañeros cantando ya me despido del rancho querido que me vio nacer y ese rancho de la poma tengo tantas ganas de volverlo a ver todo empezó en un cuarto de rancho soy el sexto de los siete hermanos cuando mi madre me trajo al mundo y me dijo tu ya estas a salvo no que si entre lujo y riquezas pero mi familia como me apoyaron la humildad se lleva en la sangre y no en la cartera que les quede claro que bonito recuerdos aquellos cuando estabamos allá en la poma trabajando de día y de noche nada mas pa sacar pa la tortilla no me afrento de nada vivido porque hasta ahorita todo me ha servido ya llegamos ya nos quedamos vamos pa delante hermanos y primos poco a poco se llega muy lejos y nosotros venimos de cero empezamos vendiendo asaderas tan solo pa pagar nuestra escuela no fue ella la que nos ayudó a dejar atrás aquella pobreza esta vida tan solo es un rato y hay que vivirla lo mas que se pueda vamos arriba la toma va a dir aguanto sinaloa mi compa un saludazo para mi compa master estamos al tiro viejo si vamos los golpes que te pegan la vida son muy fuertes y no los olvidas hermano tu aqui sigues presente eres alguien aunque estes ausente no te olvido porque aqui tu eres aquel que supo guiar la familia ni tampoco a mi chubascón por haberme enseñado luchar por la vida no lo niego me gustan los juegos es algo que yo disfruto mucho me gusta ver correr los caballos y cuando se degollan los gallos no me importa si pierdo si gano que al final de todo nada nos llevamos me despido tambien me retiro despues de contarles la vida de rancho ay no mas viejo ay no mas ay no mas con bailito cantarino catarino catarino y los rurales se agarraron a balazos hermanito de mi vida vienen mas de cien rurales catarino les gritaba Con todas sus voces completas Y hasta vos no me haces nada Soy del río, mi japoneta Cacarino les gritaba Qué bonitos arenales Para darme de balazos con los mentados rorales Cacarino les decía Componiéndose el sombrero Todavía me sobra parque Son curas balas de acero ¡Vámonos! Cacarino les gritaba Brincando un cerco de alambre Todavía me sobra parque Bandidos y muertos de hambre Ya con esta me despido Con gritos arenales Aquí se acaban corridos Cacarino y los rurales Antes de comenzar Voy a barajar Mi vida como cartas Pa' poder ganar Dos o no jugaré Es mi proceder Tal vez ganó el volado Y mi suerte cambiaré Antes de nada Pienso apostaré Todo lo que tengo Hasta mi alma roletear Bueno o malo Estoy pa' lo que da Desde niño aprendí No hay que hablar de más Porque el presumido Muy mal le va Watch a tus amigos ¿Cuál es dolor real? Me fijo en detalles ¿Y cuál va a traicionar? Tengo dos calles Son mi ojos de atrás Mi primo travieso Y el slick sin dudar No somos cholos Son claves no más Amistades de más Y con mi prioridad Mi madre que no falte Jamás supo rajar Hermanos queridos Al mil conmigo están Y recuerdo a Sergio Y en el cielo está Como nos pesa Toda tu tragedia Mil veces recuerdo Falta tu presencia Arrieros somos Brindo por tu ausencia Ya se apagó la lumbre Y quedó el pizón Soy el Freddy para muchos A tu lado el orejón Me voy a retirar Pa' la carreta agarrar Me voy pa' la Angelina Cinco, seis, dos en radar Un fuerte abrazo Para mi familia Y grandes amigos Y los de allá arriba Vengo a aclarar Algo de mi vida ¡Ay no más! ¡Isgan Tor scor there was airs 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 airj airs 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 la banda. Y otro favor que les pido es que me llenen la caja. Ustedes ya saben bien las cosas que a mí me encantan. Diez caja de Remy Martin y mucha cerveza alada. Cigarros de albor mayor y dos kilos de lavada. Quiero llegar al infierno y hacer una gran pachaca. Va a ser un día especial. Estar otra vez reunido con la gente que más quiero y con mis grandes amigos. Periqueando de la buena, tomando cerveza y vino. ¡Vámonos! Diez cajas de Remy Martin y mucha cerveza alada. Cigarros albor mayor y dos kilos de lavada. Quiero llegar al infierno y hacer una gran pachaca. Diablo la sé de pelo. Yo buscaré la manera. No sé convencerlo a que jale. Con dos, tres de lavada. Se me hace que sí capea. Por venir a ver tu cara tuve que me rodea la heredad. Si no puedes hoy mañana y me avisas cuando puedas. Vida mía con esos modos. Hasta tú lo que me quieras. Entre el mar y las estrellas se pasean las blancas noves. Si te casas tú conmigo hasta de princesa subes. Y si no te meto un tiro no más ve. Que no lo dure. Que no lo dure. Y palabra de hombre que jamás me arrejo que me dé. Pa' arriba que me dé. Pa' abajo y no más de a breve. Que no me voy a echarlo tan cago. Jamás me asusto de las cosas que hago. Y si un día me mataran que sea conmata y adorar. Aunque me hagan mil pedazos siempre soy el que te adora. Quiero morir en tus brazos aunque seas mancornadora. Entre el mar y las estrellas se pasean las blancas noves. Y te casas tú conmigo hasta de princesa subes. Y si no te meto un tiro no más ve. Que no lo dure. Y palabra de hombre que jamás me arrejo que me dé. Pa' arriba que me dé. Pa' abajo y no más de a breve. Me voy a echarlo tan cago. Jamás me asusto de las cosas que hago. Me voy a presentar un hombre. Buen amigo que responde. Es directo a la respuesta. Sin embargo es bromista pero siempre sin ofensa. Voy a revelar su nombre. Jaime Leiva a la orden. Es su dicha al presentarse. Es un hombre agradable. Muy risueño el personaje. Chaparrito de estatura. Muy firme en su postura. Elegante a la moda ranchero. Y con corbatas y porta su figura. Un golpe jamás se olvida. Es la que dañó su vida. Era Jaimito su hijo. Le arrebataron la vida en la colonia Las Quintas. Ay no más viejo. Con todo respeto un gran abrazo. Rima el hormiguero viejo. Calibre 45. Tiro arriba y en el cinto. Con orgullo presume la consentida del arma que portaba su hijo. Música Música Siempre recuerda al compadre. Un hombre que era de arranque. Era el güero colorado. Un descendiente que portaba a la familia Casares. Música Un saludo pa'l compadre. El peluano el mister Radry. También para su compa aquel de a caballo de un rancho en Badiraguato. Música Desvela de amanecida. Música Con lavada y cervecita. Música Alaremos la gran banda y el fantasma en la sierra. Así es como se retira. Música Música Ya llegó la cala en piedra. Ya aquí me tienen ahora. Música Música Pero mi bolsa no llora. Música Soy el bañil es muy cierto. Pero si soy parrandero. Música A mi no me llora el muerto. Ni me grita el cantinero. Cuando una copa yo ofrezco. Es porque traigo dinero. Música Música Y no me la hagan de pleito. Porque también soy malilla. Me gusta tomar correcto. Contra mi palomía. Música Música Puro empresteco y acá viejo. Ay, por todo. Ay, no más. Puro al final de la música. Música Por un amor no suspiro. Ni el color pierdo en la cara. Música Yo soy como el gallo giro. Que canta donde se para. El dinero que yo tiro. Lo gano con mi cuchara. Música Las mujeres me persiguen. Pero eso no es cosa mía. Música Y si dinero me piden. Se los doy con alegría. Para que nunca se olviden. De este fantasma algún día. Música Aquí se apaga el candil. Señores a esta mañana. Música Se despide este albañil. Se va a ganar y hay más lana. Para hacerle gasto al barril. Los seis días de la semana. Música Música Ay, no más viejo. Ay, pa' toro. El corredazo de Calentano. ¡Amonos viejo! Música Ay, no más. Música Yo soy de la Sierra Madre. De mero tierra caliente. Nacido y creado en el monte. Cien por ciento guerrerense. Ya estoy curado de espanto. A mí ya no hay quien me cuente. Música Con mi superona al cinto. Terceado un cuerno de chivo. Me amanezco días enteros. Tomando con mis amigos. Con el fantasma y la banda. Escuchando mis corridos. Música Me gusta mucho las fiestas. Y bailar mi caballo. La baja y las mujeres. También las peleas de gallo. Y no me la hagan de pleito. Con mi super soy un rayo. Música Vámonos viejo. Ay, no más. Puro tierra caliente viejo. Ja, ja. Música Música Y en diferentes estados. Y a los partidos más fuertes. Yo siempre les he topado. Música Mi familia es lo primero. Mis hijos y mis hermanos. Mi madre me dio la vida. Mi padre me dio un consejo. Y un consejo que yo llevo. Música Y nunca los he olvidado. El que persevera alcanza. Eso es muy cierto mi gente. Orgulloso de mi estado. Yo soy de tierra caliente. Y lo grito donde quiera. Soy puro guerrerense. Música 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 Saludazos a mi compa Amar Puro agilarte, mi uso viejo Quince rifles de guerra listos pa' arrancar Traigo sangre de panchero bravo heredado de mi apar Que me parque y rebate una vida por abusar Mi familia tendrá mi blindaje, no la tentará Jamás me arrepiento ni juzguen porque harán igual El respeto se gana con hechos no por imaginar Después que paso al asunto al río me fue a bañar Como todo hombre de campo mi vida sigue igual Soy del rancho, las cañas cabrones no se vayan a enredar Con mis hijos queridos mi valor principal Se ganaron todo el respeto por noble y audaz Me arriesgo yo, tumbo montañas y les hablan mal Mi nombre es Emiliano, el nano no se vaya a olvidar Me despido de los que me conocen Me paso a retirar Algo improvisado viejo ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¡Viva la caña viejo! Le mandé una carta a Esther Y se vivo agradecido Y el tiempo que te he querido También lo supe querer Y su amor me abandonó Porque no lo entiendo yo Si sus brazos no me esperan No voy a llorar mayor Por fortuna se perdió Ganaré cuando se pueda Esto es lo que voy a hacer Me ha agradizado su amor Eso no lo entiendo yo Ahora buscaré el consuelo En los brazos de otro amor ¡Vámonos! ¡Arriba! ¡Empecé Julián, viejo! ¡Bailo! ¡Ay, no más! ¡Pura final también, viejo! Buena suerte, gran amor Para mí fue lo que fuiste Hoy sé que no me quisiste No hay reproche, no hay rincón Quiero que seas muy feliz Quiero que seas muy feliz Te deseo de corazón Guardaré ya la experiencia Y hasta nunca gran amor ¡Ay, no más! Me negaste abrazado de un poste Esperándote y nunca llegaste Me dijiste que ahí te esperara Bien recuerdo que me lo juraste Ya muy noche me fui de la esquina A tomarme, metí a una cantina Me senté y le pedí al cantinero Una copa y después la botella Junto a mí se acercó un compañero Que muy triste me contó sus penas Él también se quedó en una esquina A la cita tampoco fue ella Conversamos, le dije a su nombre Dirección y en la casa en que vive Un cigarro me pidió aquel hombre Cantinero, otra copa no sirve Ya no sigas, me dijo llorando Es la misma que estuve esperando Conversamos, le dije a su nombre ¿Por qué te fuiste, pasa, Juan? Conversamos, le dije a su nombre Dirección y en la casa en que vive Un cigarro me pidió aquel hombre Cantinero, otra copa no sirve Ya no sigas, me dijo llorando Es la misma que estuve esperando Oh, 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 oh